En todos los estadios hemos tenido problemas, en todos los estadios, ya no te puedo decir uno en el cual no, y de repente somos agredidos y somos los culpables, eso hay que cambiar, eso hay que cambiar, inclusive nosotros ya hasta llevamos en algunos estadios nuestras propias cámaras, nuestro propio video, porque de repente los videos oficiales están editados y a final de cuentas es tu palabra en contra de la mía, y no puede haber ese tipo de desunión.